2017 Tengo que explicártelo baby DJ Eduardo El Six Play Quiero hacerte El amor hacerte mi mujer Quiero tenerte Hasta el amanecer De tantas catiras Yo encontré a mi morena Solo contigo yo me siento bien Solo tu mi corazón acelera Para mi tu eres la primera Para mi tu eres la mejor Tu me llevas hasta el cielo princesa Sin necesidad de drogas ni de alcohol Para mi tu eres la mejor No hay ninguna como tu Tu tienes estilo, elegancia Y tienes demasiada similitud De mujer tu tienes No hay ninguna como tu Por favor dame el momento De estar a tu lado princesa Quiero hacerte El amor hacerte mi mujer Quiero tenerte Hasta el amanecer Oh baby Me encantas, me gustas Si pasa que te pierdo Si pasa que te pierdo me asusta Damos otra oportunidad Que se que como yo a ti te gusta Me encantas, me gustas Tus besos me elevan a la luna Yo no tengo mucho dinero Pero contigo una fortuna Quiero hacerte El amor hacerte El amor hacerte mi mujer Quiero tenerte Hasta el amanecer Quiero tenerte en mi cama Mami, tu cuerpo me llama Me llama Hacerte el amor hasta por la mañana Sentir tu sudor en mi almohada Cuando yo pensaría Que yo te encontraría Tu eres mi alegría Porque te tengo en mi vida Y a mi lado yo te tendría Te pienso todas mis noches Te pienso todos mis días Let's go Quiero hacerte El amor hacerte mi mujer Quiero tenerte Hasta el amanecer Que simplemente tu eres adicción baby Mira Tu te has vuelto el centro de atracción De tus poetas Gra en sí Pero es la sensación my girl Ya 2017 2000 Music Records Produce Bu No Lo 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 Gracias por ver el video.